Soy un chico como todo, es una persona normal No me baso en clase ni en dinero, es un normal Hago todo lo que quiero sin pensar en que dirán Y si dicen es porque algo estaré haciendo genial Soy un chaval como hice y hace tiempo que paso de historia Si lo ven mal no me oigan, soy el gran cabrón, te agobias Parodia del hip hop, como revista super pop Hace falta sacarla ya porque no veas como está todo Tan solo soy la voz de mi cerebro, allá donde escondo mis mierdas Que me como como un perro, depende del entorno Me conecto con la base y me transformo en kiosk Solo sé que no soy yo y que hago rap para la peña Y no porque lo sienta y que más Atleta en cien metros de línea de libreta en temas Loco la envidia te puede y si quieres problemas Matemáticas, libretas de ruta para las nenas Te vas deteriorando con el tiempo, no lo quieres aceptar Pero lo sabes y lo siento, casi no satisfaz y se hace un hueco Adoro lo que tengo, lo demás ya sé que no me lo merezco Y no quieres la fama ni dinero del rap Tampoco reproducciones y no paras de hacer spam Luego ves mal que alguien gane un dinerillo por rapear Monetizo mis vídeos y suscríbete al canal Mi mente es un manantial de ira y rabia para no variar Son las cinco y cinco y dingo me vuelvo a rayar Son morraña hablando de respeto, quieto que voy a estallar Jamás avanzarán, nada más hablarán la maldad Dispara las carcasas que cubren sus caras ¿Qué pasa hermano? De frente y te jodo vivo a la espalda No pienses que algo te conviene, nunca nos conviene nada Pero lo amoldamos conforme vemos que el tiempo acaba Odio la palabra hater, prefiero rapper con hipocresía pura y dura Que odio a lo que no consigue, que claro Un concierto, cuatro grupos, más cerveza, cinco pavos Y no canto, un colega es muy caro Apoyando la movida, es que sí Luego dicen el rap es mi vida y llevo mucho aquí Deja de hablar, solo mierda y concéntrate solo en ti No te escuchan por tu rap, sino por hablar mal de mí Y eso es triste, condenado a tiempos alegristes A tiempo estoy de irme y a tiempo estás de irte ¿Qué pasó con lo que prometiste? ¿Dónde estás? Se siente en serio, dime tú, ¿dónde lo viste? Hoy busco partida dentro de este juego Que lo llaman vida, busco la felicidad Y está escondida, busco la inocencia Y hace ya un tiempo que está perdida Hoy busco partida dentro de este juego Que lo llaman vida, busco la felicidad Y está escondida, busco la inocencia Y hace ya un tiempo que está perdida Música Música ¡Suscríbete al canal!